qué belleza amigo lindo guante con lombriz vea, alzalo bien alzalo ahí ay comerlo bien fritito son buenos amigos hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video chicos de pesca por acá hoy andamos por acá amigos ando con mis primos pero andan por allá cogiendo mandarina amigos eso es lo bonito del campo que puedes coger cualquier fruta amigos por ahí que te encuentres y es extremadamente deliciosa esta mandarina amigos andan cogiendo mandarina con mi hermano mi primo y venimos a pescar aquí amigos en ese cañero con lombriz amigos aquí están las lombrices vea también son buenas para un buen tallarín bueno amigos vamos a ver si pescamos con lombriz ahorita amigos dios que tengamos suerte amigos eso es lo bonito del campo que tú vienes coges frutas puedes venir a pescar amigos si tienes para la merienda para almuerzo lo que tú quieras amigos es muy muy hermoso amigos por eso me encanta a mí el campo así que vamos a ver qué pescamos hoy amigos vamos a ver si sacamos algún pescadito con la bendición de dios bueno amigos por aquí va mi primo ya llegó estaba robando las mandarinas por ahí ya mismo se cae el agua ya hizo la de bulla ruedate ya mismo se va se va se va se va se hue se hue se hue empújalo a la herida yo también hermano también vamos a pegar porque no sabe como revalar prendese mano siempre haciendo cagar ya hizo bulla no 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 ahí queda ahí queda bueno amigos ya estoy aquí abajo vean tengo la lombrizita aquí puesta ya qué belleza vean el ganchito pequeñito plomito y amigos hay un problema porque bajando por aquí por esta loma se me cayeron las lombrices y sólo hay como unas tres nomás y no sé dónde buscar lombriz por aquí ojalá que haya lombriz por aquí amigos a ver si tenemos suerte con la lombriz porque ya se me cayeron las lombrices bueno pero falta esperar que pique estaba picando no sé si son grandes falta esperar que enganchemos algo amigos dios quiera que sí bueno amigos tengo la primera acturita un bar un barbudito amigo pequeñito vamos a liberar amigos qué belleza vean amigos vamos a liberar uy me caigo el agua ya esta bellecita se fue amigos lindo esterito por aquí amigos bueno amigos seguimos aquí esperando que pique han picado puras puras esas cachuelitas pequeñas me ha cogido como dos de esas y nada y se me soltó un bante grande amigos es porque están unas cañas ahí y a lo que lo iba a alzar por ahí se me quedó amigo un bante pero grande que ha sido una libra amigos y pues nada se soltó a mí vamos a ver si prende otro o quizás pueda que prenda el mismo amigo vamos a ver si tenemos suerte pero ya no están picando así que vamos a esperar otro rato a ver si puede picar algo amigos vamos a seguir así la pesca amigos sólo hay que tener paciencia y esperar que pique parece que está picando vean amigos aquí me atrapé una cachuelita esta está bien grandota amigos bien grandota esta no crece mucho amigos son buenas fritas también qué belleza amigos pero la vamos a liberar amigos qué bonita bonita vean amigos parecen sabalitos ahí se juega despacito la mano seguimos la pesca que más atrapamos no caen los bandes amigos ya como se me fue el grande amigos fuera excelente si lo hubieras atrapado amigos pero bueno así la pesca seguimos vean amigos vean amigos mi primer bandecito amigos el día de hoy este ya está bueno para fritar así que lo vamos a llevar están ricos ricos fritos amigos son buenísimos y vean esta belleza amigos el delante que se me fuera grande grande así que este ya no lo llevamos amigos vamos a ver si podemos capturar algún bante más amigos este está lindo lindo seguimos en la pesca bueno amigos vean aquí tenemos otra capturita esta belleza también no está tan grande pero bueno la vamos a llevar también para comerlos bien fritos son buenos amigos seguimos en la pesca ver que más atrapamos bueno amigos otra capturita vean la tercera capturita y acá tengo los otros dos vean qué belleza amigos lindo bante con los monos mi primo hola mi primo vuelto por acá porque no ha cruzado en nada y si por allá le ha soltado un golazo y si por allá le ha soltado el bante a mi hermano es uno de una libra el asaltado son es plagosos estos muchachos seguimos en la pesca a ver si seguimos atrapando más bantecitos que belleza bueno amigos aquí mi primo tiene una captura Uy amigos Vean linda captura amigo Que belleza amigo Lindo guante con lombriz Alselo bien Ay que belleza amigos Que espectacular Linda captura mi primo amigos Seguimos la pesca a ver que más atrapamos Que belleza, seguimos Bien bueno amigos ya no venimos a otro punto del estelito nos venimos porque ya no había casi nada de pique y estamos ahorita en el río amigos apagar un ratito más aquí está bien crecido a ver si tenemos alguna suerte si no pues ya nos vamos nomás vamos a ver aquí que podemos atrapar amigos bueno amigos seguimos aquí esperando que pique amigos aquí mi primo tiene un pescadito chiquito por ahí si si amigos una captura de un barbudito este lo va a liberar si lo va a liberar a ver si se enganche si humilde yo está recién nacido ese pescado yo lo mate suelta 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 porque no lo soltaste mejor allí al otro lado lo había tirado al agua bien allá bueno amigos seguimos la pesca a ver que hay bueno amigos tengo una capturita aquí pequeñita también la vamos a liberar aquí en el río también que tuve amigos no es porque se mate salió hijo de suela bueno amigos ya nos está cogiendo la lluvia nos está cogiendo la tarde también en el río casi no hay mucho pique porque está muy crecido el río y voy a aprovechar para mandar un saludo amigos para Joan Olivo hermano muchas gracias por el apoyo ahí va tu saludo bendiciones también un saludo para Viviana Cando que nos está apoyando siempre pues nada muchas gracias por el apoyo bendiciones y también para la gente de Buenafé allá bendiciones que nos están apoyando muchas gracias por el apoyo amigos y pues nada amigos hasta aquí el video con los muchachos hemos pasado una tarde no muchas capturas pero nos hemos divertido bastante amigos y pues nada amigos espero les haya gustado este video no se olviden de compartir y darle like amigos en un próximo video saludos y bendiciones nos vemos bye 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 beses más a lo último grande grande viene no pensé que iba a coger el último bueno nos vemos amigos bendiciones nos vemos bye bye saludos